1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Si tu recuerdo me hace daño, de una pera tan honda, que no puedo yo culparlo, como podré disimular, si tu recuerdo me lastima, como quisiera evitarlo, y no sé cómo arrancarlo, sé que nunca, nunca te podré olvidar, no habrá forma de poderme liberar, y otros labios, a quien te salve serán, por locura, sé que lo he de encontrar, como el río cuando vamos a acordar, y lo espera ya en el fondo su hogar, sé que arriba en el cielo brillarán, nubes blancas que más tarde llorarán, Es difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así, y verme como estoy, con el alma vacía, sin ti vida mía, y verme como estoy, con el alma vacía, sin ti vida mía, Tantas que pasar con mi vida, Tantas que pasar con mi vida, Fuiste tú, fuiste tú, y conmigo acabó, Porque tú, porque tú, Silena, la reina, la que canta el querer, sin darme cuenta se me fue, ¡Suscríbete al canal! Tantas que pasar con mi vida, Tantas que pasar con mi vida, Fuiste tú, y conmigo acabó, Quisiera que fuera una mentira, Pero entrete ya, Quiero tus besos, quiero el regreso, Aunque me muera por eso, amor, amor, Tantas que pasar con mi vida, Fuiste tú, y conmigo acabó, Soy nervio, soy nervio, Solo por ti, por ti, por ti, Por ti...